Mi nombre es Diego Salvatore, soy el encargado de la alberca olímpica y el día de hoy los invitamos a que conozcan un poco de nuestra instalación deportiva. La alberca ofrece cursos para el público en general, desde edades de los 5 años en adelante hasta el adulto mayor. Claro, siempre y cuando tenga un comprobante médico que pueda acreditar que puede ser actividad física. Los costos de las mensualidades aquí en la alberca olímpica son de 350 pesos al mes dos veces por semana y 550 pesos al mes tres veces por semana. Ahora, si eres de la tercera edad, si tienes alguna discapacidad o si eres servidor público, se te hace un descuento en cuestión al rubro de donde perteneces. La matrícula que tenemos de usuarios inscritos el día de hoy es de cerca de los 3.000 usuarios. Esto debido a que tenemos curso de verano y con eso podemos ofertar tanta magnitud de personas. Para ello, contamos con un personal de cerca de las 100 gentes que se dividen entre instructores, personal de mantenimiento, personal de aseo y el personal de apoyo que está aquí dentro de la instalación. Para que la alberca esté en estas óptimas condiciones, es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana. Es nuestro personal de mantenimiento la principal parte de acción en este trabajo, que se encarga de cloración, limpieza, aspirado, de revisión de bombas, revisión de filtros y para que esto tenga una limpieza excepcional y una buena calidad hacia el usuario. Si tú quieres formar parte del grupo de personas que vienen a tomar clases alberca olímpica, lo que tienes que hacer es venir a la instalación deportiva, pedirle información y aquí te brindaremos la fecha para que haya espacios disponibles. Por lo general, son los primeros días del mes cuando se liberan espacios y también, afortunadamente, tenemos lleno prácticamente todo el año. Esto es lo que vuelve un poco complicado el de obtener un lugar, pero nosotros tratamos de estar liberando la mayor cantidad de espacios mes con mes. Así que si quieres acercarte y formar parte de la alberca olímpica, te recomiendo venir con un poquito tiempo de anticipación para poder asegurar tu lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!